¡Venga, señores! ¡Arriba el América! ¡Vamos, América! Aquí estamos con muchísimo agrado y estamos a unas horas prácticamente de lo que será el partido contra Santos donde hay muchos que dicen, vamos a ver si realmente América ya despertó. No es un partido más que para consolidación, para confirmar que América efectivamente era cuestión de conseguir una victoria y después encaminarse así como Águila. Hacia arriba, hacia la cima, hacia donde siempre. El enorme Moisés Alberto Muñoz Rodríguez, el arquero del milagro, arquerazo maravilloso y como persona, ¿qué les digo, caramba? Y ahora que recién está estrenando sus 49 años, está mejor que nunca. 43, 43. ¿No me dijiste que 49? No, 43. Es que yo números no sé. Es que le voy a los 49 de San Francisco, por eso me confundí. Me confundí yo, exactamente. Y le damos con mucho gusto el placer de la bienvenida a la enorme Sara Cetú. Aparte, magazo, ¿eh? Magazo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí, sí. A rato, bueno, no sé si a rato u otro día tendremos el placer de ver uno de sus trucos de magia, pero lo que sí es que tenemos un programazo el día de hoy. Luego, que te cuente. Ah, bueno. Mejor tenemos conferencias de prensa de femenil, de varonil, así que todo listo para este fin de semana, Águila. Muy bien, muy bien. Yo necesito escoger muy bien las palabras que voy a decir. Elegir. Porque contigo se complica todo. Estoy un poco nervioso. Iba a decir que estaba sentada en la del maestro. Sentado. Sentado, perdón, en la silla del maestro. Entonces, debo elegir muy bien las palabras. Me siento un poco incómodo, maestro. Por favor, no se va a enojar conmigo. Solamente me cambié porque Sarita, ese es el lugar de Sarita cuando no viene. Perdónelo, maestro, por favor. Exactamente, entonces estoy sentado el día de hoy en la del maestro y está cómodo, ¿eh? Sí, está la del maestro, sí, sí, por supuesto. ¿Te has sentado tú aquí en la del maestro? No, jamás, 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 jamás. Sí, te ha tocado. Sí, cuando he estado de repente Leo ahí y yo estoy allá, tú estás aquí en la del maestro. Sí, sí, sí te ha tocado. Bueno, ya que no iba a mencionar yo el nombre de Leo, pero sí me gustaría un close-up ahí a tu frente. Por favor, miren ahí, ¿sí ven? ¿Qué pasó? Ya lo expliqué, ya expliqué. Bueno, ayer, no fue ayer, me dijeron que fue ayer, que discutieron un poco y Leo se lo agarró a arañazos. No. Entonces, por eso vino. Un gancho. Un gancho de la tintorería. Un gancho de la tintorería. Un gancho de la tintorería, espero. Sí, al momento de colgar el gancho de la tintorería, ves que vienen los ganchos estos de alambre. Y ahí me di un llegue. Muy bien. Oye, por cierto, mañana te regreso a tu libro. Un libro de hechistes que me prestó. Bastante mal, nada más llegué hasta la página 68. A partir de la 69 venía pura majadería, ¿sí? Ya no me gustó. Comenzamos, ¿no? Vamos a América. Venga, que arranque, venga. Y este viernes, venga. Sí, te arranques en este libro. ¡Goloso! ¡La pone en el ángulo! Cuarto título consecutivo, las banderas de América. De Carlos Reynoso, ¡gol! Carlos Reynoso se mete al área, se lleva a Calderón, dispara. ¡Gol! De Carlos Reynoso. Sillo, salabra por el centro y ha roto gol para la América. De América. Campeón de Liga, temporada 1984-85. Parece una historia de capítulo. Bata cobra gol. Aquí viene Santos. ¡Gol! 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 otra si creen hay que sumar una más una estrella más un campeonato más a esta gran institución se lo merece el equipo tanto la 14 como la segunda de la fe en el 2018 cuando gana la femenil su único título fue también campeón en la última vez que fue campeón en el primer equipo y también no recuerdo ahorita si la sub 17 o la sub 20 pero fueron tres campeonatos este es un mismo año muy bien un mismo semestre celebramos en la casa del productor no con una mega jarra que nos parezca vamos ahí unas buenas carnes que va a llevar paco méndez que mira que maligua la comida también así como no sí también 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 cómo andas mi paco qué placer saludarte dónde estás que no te miro en el sur de la ciudad de méxico seguramente aquí estamos aquí estamos bebés me escuchan se escuchan aquí estoy adelante adelante qué gusto qué gusto saludarte mi querido fer maestra adorada y moisés muñoz te mando un abrazo gracias por la invitación a tu cumpleaños de verdad de me siento muy querido y muy apapachado de su parte por tanta invitación pero bueno ya será en algún otro momento cuando podamos ser requeridos para celebrar contigo moisés fuerte abrazo hoy me recuerdo al cuchillo herrera no guarmando manso primero con el hacha por delante viernes viernes noche tranquilo con la espada desenvainada por su puesto en el barbastengas a ver vamos contigo vamos con la información compañeros porque el día de hoy nuestras águilas cambió el todo luego luego vámonos vámonos hay que trabajar y hay que ser profesionales compañeros tenemos mucho de qué platicar porque el día de hoy hubo conferencia de prensa con sebastián cáceres nuestro defensa central uruguayo quien está cumpliendo tres años ya como americanista ya son algunos añitos ya son algunos buenos momentos algunos no tantos pero el día de hoy se presentó en la conferencia de prensa mientras tenemos aquí algunas de las imágenes que tuvimos durante la semana en los entrenamientos de en cuapa prácticamente con carro completo se va a viajar excepción de jürgen dami federico viñas quienes son los dos jugadores que aún no se han recuperado de sus molestias veíamos a jürgen el pasado miércoles después del partido contra houston y nos comentaba que él se siente al cien pero que no lo piensan arriesgar y no quieren que tenga una recaída y lo de federico viñas que poco a poco va saliendo del golpe en el tobillo que tuvo ya hace aproximadamente 15 días hablemos de sebastián cáceres que el día de hoy estuvo en conferencia de prensa y habló con todos los medios de comunicación a tres años de su llegada a la américa cómo se siente y cómo han trabajado la pelota parada que tanto ha dolido la cabeza en estas últimas semanas bueno primero que nada en el equipo nunca hubo dudas si bien los resultados no reflejaban lo que queríamos lo que en cancha a veces se proponía siempre tuvimos la seguridad de que estábamos intentando y haciendo las cosas bien bueno en este último partido se vio reflejado y vamos a intentarlo en este próximo partido también sabemos que ellos en su casa son muy muy duros y bueno hay que tener precaución en algunos aspectos de su juego y tratar de aprovechar en sus carencias como bien lo menciona en este equipo existe siempre la presión si no se gana un partido inmediatamente todos los reflectores están más que puestos sobre las águilas y con 23 años portando ya este escudo desde hace un tiempo cómo es que se siente sebastián lo escuchamos sí ya ya casi tres años ahora el día de febrero harían tres tres años exactamente y bueno la verdad que creo que que sin dudas viene al mejor equipo del país no tengo dudas de eso y y bueno y con respecto a la pelota paradas si lo trabajamos porque bueno con con Puebla se recibieron dos goles y y bueno el empate se dio por eso si no hubiese pelota parada hubiésemos ganado el partido y y bueno ahora lo creo que lo hemos reforzado en el último partido se se vio mucho mejor y bueno a seguir trabajando en esos aspectos que que nos pueden hacer daño como seguramente lo veremos en unos minutos más con ustedes compañeros el américa parte como favorito para este encuentro contra santos hace ocho días y es que cualquiera le mete seis goles a más plan quiero ver que algún equipo meta seis goles durante la temporada que no es cosa sencilla santos es un verdadero parámetro para américa que responde cero bueno como dije en un principio sabemos que ellos en casa son un rival muy duro y bueno creo que son un gran equipo también y nada creo que vamos a ir a proponer como lo hacemos siempre sean en casa sea de visita y bueno como dije tomando ciertas precauciones y tratando de hacerle daño a los aspectos que ellos apunta todo para que se repita el mismo once de la semana pasada con sebastián cáceres y néstor arauco en la central pero les dejo esta pregunta compañeros a ustedes que dupla precisamente en esta posición les gusta más sebastián con néstor sebastián con israel israel con néstor qué opinan ustedes si zarita por favor yo y lo comentábamos justamente escuchando a sebastián a mí me gustaría más néstor arauco y e israel reyes creo que ahora ojo tiene liderazgo tal vez silencioso no es el que más grita no es el que más va con el árbitro pero creo que tiene experiencia mundialista paso por europa y lo que he visto desde israel desde su paso en puebla aunque la américa sabemos que es otra historia me gusta mucho que a pesar de su juventud se sabe ubicar bien es rápido me parece y creo que puede ser un buen complemento así que yo me quedaría con israel reyes y con éstor arauco yo estoy completamente con sara de hecho si sara me dice que en la luna hay agua y oxígeno y es evitable le sigo creyendo no pero en esta ocasión también te creo en lo deportivo pero muy piensa un poco contrario me parece que es bien válida tu opinión en relación a lo que fue el partido anterior donde lucieron ya lo que viene no la pareja que a ti te agrada si a ver yo en este partido continuaría con esta misma dupla de cáceres y araujo en este próximo partido porque hay que darle la oportunidad a este mismo equipo es más yo mandaría el mismo cuadro de volverlo a hacer de volver a jugar de la misma manera porque mostraron buen fútbol defensivamente sólidos si tal vez mazatlán no los exigió de la misma manera que los va a exigir torreón allá en en su casa pero yo mantendría esta misma dupla ahora si me preguntas cuál es la ideal yo estoy completamente de acuerdo con ustedes dos yo creo que tanto araujo como reyes debería ser la dupla titular de este equipo sin embargo para este próximo yo mantendría la misma dupla que mantuvo el cero en la portería de américa el partido pasado hoy nada más paquina haciendo referencia y remarcando lo que tú bien comentas estamos acostumbrados que la américa siempre se le minimizan los triunfos se le eliminan los éxitos no pasó con joven hacker que le metía 8 a tampico madero 7 a correcaminos 5 al morelia 6 a los decos y dicen pero es que a qué equipo se los mete si que otros equipos metían esa cantidad de goles entendiendo que una goliza generalmente es producto de un accidente de conforme se van dando las cosas en un partido de fútbol pero hay que también meterse a los resultados previos para saber de lo que se está hablando en los últimos 40 partidos y cheque 40 nada más de mazatlán son como cinco equipos nada más los que le han metido tres goles a mazatlán y hay dos que efectivamente le metieron más tígeres en un partido que terminó 4 por 3 y puebla en un partido que terminó 5 por 3 en 40 partidos entendiendo que mazatlán no es la primera fuerza del fútbol mexicano meterle 6 bajo la circunstancia que sea tiene que reconocer y más aún cuando no recibes no pero bueno a mí me parece que quitando el tema de mazatlán porque siempre se fijan en el rival que está enfrentando la américa no pero si te vas en el último semestre y lo que llevamos de ese torneo se goleó 7-0 a cruz azul se volvió a puebla en la ida en cuarto se volvió a puebla en la vuelta en cuarto se golea mazatlán es decir en poco más de seis meses has goleado cuatro veces claro y a diferentes equipos no cruz azul puebla y mazatlán que otro equipo le ha logrado creo que de repente se pierde un poco esa dimensión siempre es más fácil irte a lo negativo que a lo positivo a minimizar el logro de la américa no estamos diciendo que ya es suficiente que es un buen torneo que va para campeón no y se notó frente a puebla la liguilla anterior se tiene que ir partido partido pero se tiene también que reconocer que no es fácil estos resultados en el fútbol actual y el américa lo hizo bien el sábado que te decía josé ante roca para regresar contigo paco que américa requiere de por lo menos un par de binomios en el fútbol uno que es exigencia máxima el ganar y gustar y el otro que decías bien complicado por los antiamericanistas que existen que es vencer y convencer puedes vencer sí pero convence a los necios de pronto está complicado no sí 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 y mira que necios contra el americanismo existen y existen muchísimos como lo comentábamos equipo prácticamente completo no va a haber muchos movimientos y de nueva cuenta aparece esteban losano nuestro jugador juvenil de la sub 20 actual campeón de goleo de la categoría de nueva cuenta ha sido llamado con el primer equipo y antonio álvarez en caso de un rompate en caso de emergencia también puede ser utilizado para este próximo fin de semana para el día de mañana a las 9 de la noche y en el estadio tsm y ya que estamos hablando de goleadas que tenemos demasiadas les parece si vemos un top 5 de los mejores goles de américa en la era de fernando el tan ortiz vamos venga de ahí arrancate fernando por favor vamos con el quinto gol y está conseguido de esta manera cheque nada más como te extrañamos federico viñas aparece más seguido caramba a ver contra juárez al parecer ya está al ciento por ciento y entonces esperamos más de este hombre ven nada más como le pega la pelota superando perfectamente bien a la barrera y cayendo preciso evitando la estirada del guardameta mismo ahí estaba felipe rodríguez mi primo hermano que no pudo hacer absolutamente nada más que aplaudirlo no pero pues estaba más que evidente este es el número 4 álvaro fidalgo contra el cruz azul un tremendo golazo la manera como la prende desde fuera del área ahí está quitándose a dos hombres azules y mandándola a guardar nada que ser tampoco ahí para quien estaba jurado no todavía jurados y zarita vamos al número 3 gran jugada de alex sendejas como le regresan la pared y de primera no de villarista prácticamente como le pega lo hemos dicho normalmente no le vea con potencia sino con buena ubicación de la parte interna y deja sin ninguna posibilidad a rodolfo cota golazo por supuesto descender un gran gol un gran gol y ya que te tienes el micrófono en la mano mi salita éches el segundo vámonos con el número 2 y este también fue el golazo diego valdez hace toda la jugada individual y mete un fogonazo dentro del área frente a tigres en el volcán me parece en uno de los mejores o el mejor partido del chileno con la playera de la américa hasta el momento ojalá que también aparezca más seguido que te dejamos este mismo y el número 1 richard sánchez un golazo desde fuera del área contra el tuluca ve nada más donde la pone desde iba a decir media no pero esto es larga distancia difícil porque si es un zapatazo que te gustan 35 40 kilómetros más o menos de perdón metros 35 metros más o menos desde 120 kilómetros por hora un poquito más riflazo nada que hacer ahí para el arquero un tremendo gol de richard sánchez exactamente y paco y seguramente todos los gritos de como lo cual en el estadio y si hemos estado prácticamente en absolutamente todos queridísimo fer como ustedes también se hacen presentes cada fin de semana y aquí tenemos las imágenes de la partida de nuestras águilas rumbo a torreón el día de hoy se entrenó muy temprano precisamente para poder llegar a mediodía un poco más tarde a la ciudad de torreón coahuila para que el equipo tuviera toda la tarde libre de descansos después la merienda y poder dormir tranquilos mañana como sabemos también se juegan los partidos de las categorías juveniles juveniles sub 20 y sub 18 donde fernando ortiz peter televa que raúl rodrigo lara y compañía se hacen presentes así que el américa ya se encuentra en torreón en estos momentos descansando después de un largo viaje tendremos toda la información de lo que suceda y el próximo lunes con resultados también de las categorías juveniles oye una pregunta rapidísimo mismo y antes de despedir a paco por ejemplo yo en la vida si haga mucho frío no me ves con chamarra con suéter no la soporto ahí está cayendo el sol a plomo es parte del indumento tienes que salir vestido así para subirte al camión no 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 para una chamarra porque lo que creo que el día de hoy el día de hoy sí estaba haciendo frío en la mañana en coapa terrible de hecho hay una hay un post de miguel hay una historia en donde pone crim clima ideal para entrenar digo él estaba acostumbrado de repente a entrenar con climas más gélidos porque todavía en inglaterra pero si estaba estaba fuerte la niña ya movió el balón si está estaba haciendo frío en la mañana hacer por eso es que llevaban los jugadores la chamarra gruesa la calientita para después del entrenamiento subirse al autobús pero no eso es totalmente opcional cada quien elige te dan tu kit de ropa como nosotros 500 chamarras playeras si yo te pueden decir el color entonces a lo mejor es chamarra azul playera amarilla con short o con fans como quieras viajar pero ya tú eliges si te quieres llevar la la chamarra azul ligerita o la que es un poquito más gruesa lo que tenemos una pregunta antes de ir con paco quién es tu comentarista favorita porque ayer alguna persona que no quiero decir el nombre pero no lo dijo que su favorita era así es yo de una vez mirando a los ojos a la cámara el problema es que cuando está sara dice que es sara la número uno a eso ha dicho cuando estaba china también decía gina tú eres el número uno y así es un cada bien bueno yo voy a decirlo mira viendo fijamente a la cámara este gina este ingrid este paco que también lo considero un tipo hermoso mi favorita es saracetú la tuya vamos a meterle valor a meterle valor cuál es tu favorito yo las quiero a las dos por igual a las dos por igual a ingrid y a sara las quiero a cualquier cosa a gina también la metemos a las tres las quiero por igual que hay extraordinarias las tres tú mi paco entendemos lo de ingrid pero también opina cuál prefieres además está de más decirlo a la maestra sabe el cariño el respeto y el aprecio que le tengo desde hace tantos y tantos años hemos compartido programas redacciones programas de radio de televisión tantos y tantos yo a la maestra la idolatro como a ninguna oye pues aquí quedaron claras dos cosas muy simples no paco y yo somos valientes bueno tres cosas el moif fue sacatón y que no yo también soy valiente por igual a las tres cuál es el problema correcto que prefiero eso a como leo que cambia leo es que leo que calificativo le pones mejor no lo digo muy bien y paco abrazote y no yo me ausento un día y bueno me quita leo también el nombre y idolatra cualquiera que se le aparece enfrente los quiero mucho que tengan buen fin de semana como le dice el maestro algo así empezaría más o menos un cabrón grande cabrón grande exactamente no lo que pasa que lo también imagínate que se le ocurre decir a leo que el mejor segundo que el segundo mejor chileno que llevó al américa en su historia es reinaldo navia también lo dijo dejando fuera a este a bambam zamorano por ejemplo al negro hotch que fue un extraordinario que para mí para mí a ver honor a quien no no merece para mí el mejor de todos los chinos que ha llegado al club américa es el maestro reinoso después pongo a bambam zamorano y de ahí puede venir cualquier otro pero leo dice que es seguro seguro segurísimo ya empezamos a discutir aquí lo que es una realidad que el mejor productor que existe indiscutiblemente en todo tu dn lo sabemos a la perfección el señor lee murillo que nos pone las fotos a ver venga mi álex y el mejor flor el mejor flor pues este no sé es elena con la de la flor o cual ya tenemos aquí rangel ya sabemos que es un look hipsterón que el que suele manejar no con la chamarrita con la playera la gorra así que gracias a criss rangel por sus fotografías el ente que le des ese aire intelectual no es correcto y a ricky moreno ahí está no sé por qué primero se pone ricky moreno y abajo ricardo moreno sí más o menos captamos que era ricardo moreno con el ricky pero fuerte abrazo para la montaña a punto de lanzarse o arriba de nuevo de él llegó a la cima y presume que llegó a la cima con la playera de él américa con la bandera de américa de machu pichu no donde la marquesa puede ser puede ser la marquesa xochimilco no xochimilco no no ahí hay altura en xochimilco no creo que haya tanta altura no 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 en el cerro pero no sería un poquito alto bueno el del chiqui huite que nos manda otra fotografía y que nos mande otra fotografía ricky moreno y que nos expliquen dónde está exactamente a vernos otra vez tu nombre el grandote de cerro azul veracruz veracruz quién era ahí pausita a ver si volvemos al segundo bloque ha llegado el momento de registrarnos en caliente punto mx para recibir cuánto dinero sara se tune mil pesos de regalo no no miente no 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 está diciendo la verdad y en serio y cómo funciona esto a ver platíquenme pues mira el momio para el partido para el triunfo más bien de américa frente a santos es de más ciento veinticinco esto significa que si apuestas tus mil pesos ahora cuánto vas a recibir vas a cobrar dos mil doscientos cincuenta o sea es un ganar ganar prácticamente se están regalando los ciento cincuenta claro no pues lo voy a hacer en donde en caliente punto mx más acción más diversión 2 1 2 3 1 2 3 ¡1 2 3 AMERICA! ¡Vamos! 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 Venga, siempre espirar, coger aire, ¿sí? Y a partir de ahí, atacar espacio, porque yo también me acuerdo. Finalizar, espirar, espirar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Me acuerdo mucho que como Montse ya llevaba varios centros en el partido, solo estaba como que pendiente a segundo palo, por si se le iba a Kiana estaba yo o así, y nada, la jugada de hecho ni siquiera lo manda Montse, se la da para atrás para Sabrina y Sabrina no lo pensé en mandar al centro, y solo pensé como en mandarlo lo más alejado de la portera que pudiera, no esperaba que me saliera tan arriba, pero bien, se dio. Así, así pensé. ¿Por qué? Por Messi. Y ya, fin, eso fue todo. Gracias por todas sus porras y gracias por todo su apoyo, y nada, los queremos mucho. Ahí está el color de la victoria en Aguascalientes frente al conjunto de La Centella, ya lo dijimos, 6-0, siendo el tercer partido consecutivo que se goleaba, así que esperemos. Este resultado ya quedó de lado, ¿no? No hay que concentrarse tanto y pensar ahora en el conjunto de León, pero van caminando bien las cosas. Sí, y a partir de este momento, como la gente lo ha solicitado, cada que presentemos una nota, alguno de nosotros va a ser un resumen de la misma. ¿Qué opinas tú y qué es muy de lo que acabamos de ver? La verdad, el equipo anda muy bien, está marchando con paso firme, y como dice Sarita, todo lo que ya se hizo debe quedar atrás y ahora pensar en el próximo partido, que es precisamente, León, lo que nos queda muy claro a todos, creo, es el hecho de que este equipo, este plantel, debe estar mentalizado para conseguir el título. Debe estar mentalizado, no solamente para jugar bien al fútbol y para poder estar en una lilla, sino ya desde este momento tienen que estar pensando en el campeonato porque existe el recurso humano, están bien dirigidas y sobre todo están jugando muy bien al fútbol. Todo esto tiene que terminar en el pensamiento de salir campeón. Sí, que no es fácil, ¿no, Sara? Mira, un equipo que lleve el empate, ¿no? A un gol contra Cruz Azul, después las golizas que ha dado León, no queremos pensar que puede ser una goliza, finalmente tiene que jugar el partido, pero no marcha en las primeras posiciones, es en la casa del América, puede venir una inercia positiva, en fin. Pero lo que dice Moyes es muy cierto, si hay que disfrutar los triunfos, si son por goleadas también, pero la focalización de que este equipo ya requiere, necesita, merece incluso un título de liga, ¿no? Y saber que partido a partido es simplemente un bache menos, un escollo menos, ¿no? Pero la meta todavía está lejana, ¿no? De repente es complicado y se le ha preguntado a jugadoras del América, al entrenador y en sí de la liga, ¿no? Porque sobre todo en este torneo se está dando mucho ese resultado de ser goleadas por parte de los equipos principales, Monterrey, Tigres, América, Pachuca, contra equipos de más abajo en la clasificación. Y ante equipos como América y estos que mencioné que son candidatos, es difícil mantener un poco, no va a ser los pies en la tierra, pero vas ganando 7-0, 5-0, 6-0, y de repente para el América me parece que la primer gran prueba, y no estoy haciendo menos a los demás, pero enfrentar a Pachuca de visita en la fecha 8, va a ser una prueba muy diferente a lo que está viviendo hasta el momento y cambiar el chip, medirte realmente, creo que es complicado para ellos, pero sí, tienes que ir partido a partido y ya en liguilla, saber que es a 180 minutos, donde creo que a Villacampa le costó un poquito esta final frente a Tigres. Lo demás lo habían resuelto muy bien, pero frente a Tigres, sobre todo en el Estadio Azteca, creo que le faltó un poquito y ya lo tiene sabido él y por supuesto todo el equipo. Ojalá muy que aparezca la gente de experiencia en el club, en el grupo, para hablar de esta situación. Lo he comentado varias veces, platicando con aquella generación de los 80, prácticamente con todos, que pierden esa semifinal contra Chivas, a la temporada siguiente, era ganar un partido, pero llegaban al vestuario y nadie celebraba, ¿eh? Nadie celebraba más allá del rival, y lo que decían es una menos, nos faltan tantas, nos faltan tantas. Mario Trejo es el que llevaba la lista de los partidos que faltaban. ¿Por qué? Porque el objetivo era no ganar partidos, eso era una obligación, era llegar a la final y obtener el título, y se dio contra Chivas, imagínate. Es correcto, ¿no? Es precisamente en lo que deben estar pensando todas y cada una de las jugadoras de América Femenil. Y bueno, creo que lo han entendido, ¿no? Ellas saben el potencial que poseen en este momento y a lo que deben aspirar y a lo que pueden aspirar con este plantel. Sin lugar a dudas, y hablando de plantel, precisamente llegó una jugadora más al equipo del América, lo dijo Ángel Villacampa, nuestro entrenador. Con el talento que tiene Noemí Granados, no podía quedarse sin equipo. Y así, por supuesto, el Club América Femenil le da la bienvenida, como refuerzo para el Clausura 2023, a una jugadora que comenzó como mediocampista en el Veracruz, después llega Toluca, donde también jugaba en la mediocampo, pero en los últimos dos torneos empezó a jugar de central y la verdad es que lo hace muy bien. Seleccionada a Sub-17, junto con Natima Oleón y Alison González, subcampeonas del mundo en 2018, después jugó con la Sub-20, se perdió un poquito en los últimos años, pero calidad tiene. Y desde que estaban otros entrenadores, siempre ha sido objetivo del América. Ahora llega y creo que para sumar en una plantilla muy redonda, una jugadora como le gusta Villacampa, que te puede jugar una o dos posiciones. Así que para Noemí Granados, todo el éxito por llegar, como ya lo dijo ella, al más grande. He escuchado entrevistas de Noemí y Sarita Moy, donde dice, yo escogí la posición de mediocampista porque me di cuenta desde los cinco años, que era donde más circulaba la pelota, donde tenías más contacto con la pelota. Y la difícil situación ahora que señalas ese cambio de posición que ha tenido, de pronto del detector, de saber exactamente dónde puede rendir más, ¿no? Hay errores crasos en la historia del fútbol, de Cuauhtémoc Blanco que llega a probarse como delantero y le dice, no, tú eres defensa, y jamás lo iba a sentir. No, pues no. Pero hay situaciones también que tú puedes determinar alguna posición o querer alguna posición, pero tus condiciones, estadísticas, tiempo, visión de la persona que te lleva, te ve otra, ¿no? Claro, como yo, cuando llegué, yo dije, yo soy centro delantero, goleador, remato bien de cabeza, y me dijeron, no, ¿sabes qué? En la portería creo que te puede ir mejor. Entonces me terminé yendo a la portería. Es que por muy buen remate de cabeza ibas a estar sentado si tenías un delantero con mejores condiciones. En cambio, como portero fuiste de lo mejor, Moy. Sí, tienes toda la razón, tenía buen cabezazo, y en su momento vamos a hablar de eso. porque ahorita tenemos que hablar de América Femenil y del top cinco de goles de América. Así es. Me parece muy bien. Vámonos con esto que nos ha preparado la producción. Sí, ya vimos grandes goles por parte del equipo varonil. La femenil no se queda atrás y comenzamos de esta forma, precisamente frente al conjunto de León. Ahí está Dani Espinosa en el dos mil veintiuno, en la cancha centenario, donde va a ser el partido, por cierto, este próximo lunes tres cuarenta y cinco. Y está el buen remate de la máxima goleadora de la América hoy por hoy. Con Tijuana lo sabemos, pero, pues, honor a quien honor merece. Sí, ideas jugadoras que, digo, en lo particular yo le extraño. Más allá de de la posición o los goles, es una que para mí nunca tuvo que haberse ido de la América, ¿no? Pero bueno, como dice Sara, esas son las circunstancias que salen en el fútbol. Así es, Monserrat Hernández, Monser Hernández con este remate de zurda cruzando completamente a la portera. Nada que hacer, ¿eh? No, no tenía absolutamente nada que hacer. El remate fue muy bueno. Ahí está, cruzando en esta misma cancha centenario. Claro. Oye, guardado toda la proporción, obviamente no es comparable, pero es como el pase de Dani Alves al Toto Sabio. En aquella... Sí, sí. Con mucha intención, claro, claro. Con mucha intención, ¿no? Y veámonos ahora al estadio Azteca, donde Lucero Cuevas, todavía también goleadora de la América, así define ante la salida de la arquera. Muy bien, la toca simplemente para quitarse la muy fácil realmente, y ya ante el marco abierto, uno de sus tantos goles por parte del conjunto del América. Saludos a Lucero Cuevas, que seguramente nos estará ahí. Sí, seguro, por supuesto. Su mamá también y a su abuelita. Tuve la posibilidad de hacerles una entrevista en algún momento de Día de las Madres y me trataron súper, súper bien. Ahorita que acabemos el top, un saludo muy especial. Ah, claro. Ahorita lo mandas, mi querida Sarita. En el 2, Scarlett Crackveros. Ajá. Con este golazo también. La forma en como la prende de zurda, mira. Parece que no lleva mucha potencia, más colocación que otra cosa, pero al mismo tiempo sí lleva su grado de fuerza el remate, ¿eh? Le mete muy bien la pierna izquierda. Termina entrando de campanita. De sus primeros goles con el conjunto del América, en ese partido tuvo doblete o hat-trick, no recuerdo en este momento, pero sí tuvo una muy buena actuación y precisamente la tenemos ahora marcando de derecha. O sea, ya fue un golazo de izquierda y ahora de derecha se abre el espacio y ahí está. ¿Cómo la termina decidiendo? Mira, para todos los que hemos jugado, aunque sea en el barrio, en la cancha de la calle, de cemento, desde que le pegas, ya sabes que va a ser gol. Ya sabes que le pegaste perfecto y que lleva buena dirección y es un sentimiento muy, muy particular, ¿no? Se siente. Se siente, la verdad que se siente. Cuando le impactaste la pelota, va a ser un golazo. Y antes de ir a lo siguiente, productor, que es muy especial, por supuesto. Un saludo y un beso a mi querida madre, a María Teresa, que hoy es su cumpleaños, así que le mando un besote, un abrazote, no se me iba a olvidar. Aplauso, abrazo y beso. Exacto, beso, abrazo y apapacho. Con mucho cariño, con mucho cariño. A doña Tere Canela de Setúne le mando un abrazo, todo mi cariño, lo sabe usted bien y si hay algo más, en un futuro se lo estaremos platicando. Pero bueno, que la ha pasado muy bien, por supuesto, pero ya tendremos tiempo de festejar el fin, así que mami te amo. Ahora sí, productor, con lo que venga. Ahora sí lo que sigue, ¿qué sigue? Tengo una historia, no, 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 una historia muy padre de de los dos máximos goleadores hasta el momento de los torneos. Quiana Palacios nueve goles, Henry Martín tiene cinco y les tocó juntos en la foto. Ahí está, mira. Y desde entonces ninguno ha fallado ante la portería en sus partidos. Superkey, ¿no? Superkey. Superkey y la bomba. Y la bomba yucateca. No, y ahora que David Beckham le pidió un autógrafo. ¿A quién? A Henry. A Henry, sí, sí, sí. Pero mira lo que son las cosas, ¿no? Les toca juntos en la foto oficial y desde entonces han marcado gol ambos. Les ha ido muy bien. Sí, sí, sí. Pókar tuvo Kiana el lunes pasado, Hat-Trick tuvo el fin de semana. Henry, así que van liderando la tabla de goleo en la femenil y en la baronil, así que esperemos sigan, sigan a on fire los dos. Pero mira qué cosas del destino. Y las coincidencias, ¿no? Y además, por ejemplo, Henry nació un miércoles y Kiana también. No, no es cierto. Eso ya te lo inventaste, Fer. Eso sí ya te lo inventaste, mi querido Fer. ¿Qué tenemos, Visarela? Tenemos fotografías, por supuesto, de toda la gente. Recuerden que ustedes nos mandan sus fotos. ¿Y Moy? Nosotros los hacemos famosos. Exactamente. Venga, fotografías, productor. Tenemos ahora a Abraham Jiménez Muñoz. ¿Qué tal? Un saludo. Un saludo, Abraham. Un saludo, un saludo. Con el 38, ¿no? Parece 83, pero es 38. Es correcto, por la cámara que estaba al revés, ¿no? Estaba al revés. Estaba en un espejo o algo, no sé. Y de este lado, a Carlos Alfredo Martínez López, clásico nacional. Ahí está, mira, con el impermeable, porque seguramente iba a llover ese día. Y llegaron temprano, ¿eh? Bastante. Qué bien por el charlo. No hay nadie. Muy temprano. Súper temprano. Muy bien, hacemos una pausa mismo hoy, el más puro estilo del maestro reinoso, ¿le parece? Cabrito. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Acá, maestro, acá. Acá. Es que ya no veo, mijito. Cabrito y cabrita. Y este... Muchacho altote. Muchachote. Que está aquí. Vamos a un corte, porque de eso vivimos. Oiga, maestro, ahorita tengo una duda. Los delitos de salir... ... 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 yo creo que el que más se raúl era de los que le gusta ponerse los guantes y era bueno paul aguilar también pero creo que atajaba más raúl si es que era muy buen portero de hecho su hermano fue portero y jugó en el américa gonzalo farfán gonzalo farfán era buen portero le gustaba la portería su hermano fue entrenador mío gabriel y gabriel exactamente y pasó un abrazote para gabriel y para el chalo también su papá fue jugador de la médica salvador farfán vigueras por cierto tenemos que hacer invitaciones al cine o fotos no primero fotos de la prisión por supuesto bien que ya está noche y es viernes que aquí en su plan pero hay que saludar y agradecer a andrés velasco que ahí está en el estadio azteca con su playera de la américa y cubrebocas todavía en ese momento saludos andrés o todavía no igual bien responsable está bien es correcto de este lado engordó la yuno no 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 es él es elías adame que te está aportando la playera de miguel ayun o por lo menos el apellido y el número pero pero no no es miguel ayun oye y de alfredo su segundo apellido es golpes no porque cada me golpe es cada cada rato no parte en su mano pero si eres tan malo o sea si ya llevan tantas y es muy malo ya mejor no te metes en problemas ahora yo conozco gente que siempre pierden las apuestas y siguen apostando entonces su nombre es león muy bien pausa y voltamos venga bien estamos de regreso aquí señores y comentarte algo mi querida sarita y por supuesto muy a ver ya se enteraron que aficionados está estrenando si sabían y las redes sociales exactamente es muy fácil bueno ya las deben de seguir si no los invito en verdad porque hay grandes sorpresas hay noticias muy importantes en por supuesto todos los que estamos aquí parte de su prestado también tenemos exclusivas para todos ellos para todos los que nos sigan porque yo ya les di follow en donde en instagram en facebook y en youtube es aficionados doble z nada más así los pueden seguir aficionados con doble z y en twitter e instagram es arroba aficionados con doble z mx al final estas son las cuentas a las que pueden darle follow para que estén entrados y se ganen muchas sorpresas fui a la sigue bien no perfecto yo ya lo sigo yo estaba esperando que me invitaran a partir de hoy les voy a seguir si estoy retrasado ya te habías tardado los voy a seguir ya lo sabe aficionados tiene todo para usted y las redes sociales al servicio de su comodidad correcto bien me parece muy bien exacto exacto vámonos con un top 5 te parece vamos a ver el top 5 contra santos a menos que sarra diga en contra no 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 por favor no es una manera de preparar el partido del próximo sábado vámonos con el número 5 hay grandes goles y este de ángel reina por ejemplo 2011 como hace la pinta se abre el espacio al poste y adentro completamente de negro y sabes que es ángel reina no en confundibles los movimientos y ve todo el mundo celebrando y el 4 de alfredo tena de quién es muy de reinaldo navia en este partido allá en la comarca lagunera en el antiguo estadio de santos exactamente que golazo está de media vuelta prácticamente sin ángulo bombeando el balón es un tremendo golazo de el choron avia el pite altamirado anda por allá también se quedan mis caniza y pedro muñoz no alcanza a cerrar la pinza o las correcta hay este de antonio carlos santos en la pinta no hay top donde no esté antonio carlos santos es que caramba la calidad de los goles de santos fenomenal a su lado el turco apud si parece que ni siquiera hace el esfuerzo de pegarle poniéndole solo la pierna a la pelota es un golazo es que alguna vez me parece que dijo divi quien diga que los brasileños le pegamos a la pelota está diciendo una mentira los brasileños acariciamos el balón y es muy cierto y de acuerdo de acuerdo y a otro que no falta en cualquier top paute mo blanco bravo ahí está como aprovecha el rebote el control y con la inteligencia que tenía para pegarle pronto al balón golazo ante adrián martínez con santos siempre le anotaba a adrián martín exacto y ahí el que inició la jugada con una melena que estaría envidiando envidiando se fue la palabra manda miguel bravo luna no es correcto indicar los lazos de técnico imagínate y otro que extrañamos en el club es guido rodríguez no ahora triunfando en europa un golazo desde fuera del área también tiene una facilidad para pegarle de fuera del área tremenda da dos pasos y la potencia que le mete es correcto campeón del mundo de los mejores mediocampistas que ha tenido el club y el fútbol mexicano señala y agradece que creció mucho en el fútbol mexicano felipe puerta si le quitamos el cubrebocas un parecido a edito no se acuerdan de edito en aquel que fue el león ajá en los pumas también de acuerdo de acuerdo y rulas flores también con la temo señal así festejando en las tribunas del estadio azteca y a él se le quitamos el pelo le cambiamos el tono de piel y varias cosas se parece a gautemo si le quitamos todo eso muy bien hacemos una pausa y volvemos estamos en donde sarita se tú le vamos a américa ya volvemos volvemos tenemos agenda don muy es correcto la agenda americanista y arrancamos con los menores sub 18 el día de mañana enfrenta a santos allá en la cancha alterna de territorio santos modelo a las 9 de la mañana y la sub 20 también mismo lugar mismo rival pero ellos juegan a las 11 de la mañana 9 y 11 perfecto el baronil misalita cuando ya que va mañana también a las 9 de la noche con 5 minutos estará enfrentando a santos en el tsm corona dentro de la jornada 5 de esta clausura dos mil 23 muy bien y arranquese de una vez con la femenina vámonos el lunes a las 3 45 en la cancha centenario estarán recibiendo al conjunto de león y la sub 18 mañana enfrentará a pachuca duelo de líderes en la cancha valena patiño 11 de la mañana así que éxito a todos nuestros representativos 5 partidos 5 victorias y esto es la postal por la tarde en el nido que nos traga el club américa sarah y antes de viajar ya a torreón en el equipo entre no ya no se lo platicaba paquín y ahí están todos poniéndose a punto para el partido frente a la laguna eres un tipo pleno pero no extrañas estar ahí entrenando sí sí por supuesto bueno entrenando tal vez no tanto pero sí jugando muy bien vámonos a nombre de lindoro y todo el staff nos vemos pues vamos a américa muy bien mañana